Cuando comenzamos la gestión, bueno, nos planteamos recuperar varios de los paseos emblemáticos, uno de ellos era la torre, bueno, subimos en ese momento, para nuestro gusto, puede ser una mirada subjetiva, no estaba en las condiciones que creíamos para un paseo, así que nos pusimos a elaborar un proyecto muy lindo, entre la municipalidad, bueno, un artista local, que se llama Dexamar, y le dimos un eje temático de la torre del tiempo, con ese paso de las agujas del reloj que tienen, y la verdad que se hizo un mural muy lindo arriba, que representa el paso del tiempo con las estaciones, el otoño, el invierno, la primavera y el verano, y tiene también una rosa de los vientos, donde se ubican con, por supuesto, norte, sur, este oeste. Además fuimos pintando toda la estructura de la torre, que estaba bastante descuidada, la sala de los relojes, la recuperamos, y hay una muestra itinerante, que en este caso hay un resumen de los afiches del Octoberfest, de nuestra edición de la fiesta de la cerveza, hay 30 afiches desde la década del 70, del 80, seleccionamos una muy buena colección para que quien suba en el camino que va haciendo pueda descubrir los distintos diseños con el paso del tiempo también que es el eje temático. Y justamente este sábado, a las 18 horas, vamos a estar reinaugurando este Paseo de la Torre, el día 23 de abril, justamente el día que se cumplen 500 años de la ley de pureza alemana en la cerveza, llega a haber una cervecita que los espera, hecha con ley de pureza, con estos tres elementos, malta, cebada, lúpulo y agua, y como el paseo tiene una temática del Octoberfest, encontramos como fecha para relacionarlo, este 23 de abril que se festeja en los 500 años de la ley de pureza alemana en la cerveza, así que los invitamos para esta reinauguración, que bueno, tiene esta temática de cervecera y además tiene un circuito autoguiado adentro, que la gente puede hacer, que te va contando qué ves desde las ventanas, cuándo se creó este paseo, el proyecto del año 78, la historia del pueblo, las fiestas que tiene nuestro bonito lugar, y no deja de ser como un pequeño centro de interpretación de nuestra cultura. Y culmina en una torre mirador, que para quien no conoce, que lo hagan, porque hay una vista impresionante de los cuatro puntos cardinales de nuestro pueblo, y hay cuatro balconcitos volados muy pequeños, donde casi que te pones en el aire, y donde hay, bueno, hay representados para el artista dos flores centroeuropeas, el Encian y el Elvais, y dos nativas, el Seibo, nuestra flor nacional, y la chinita, que es nuestra flor serrana. Así que está muy linda la pintura, estamos muy conformes, y merecieron la reinauguración, nuestro paseo de la torre. De hecho se ha transformado absolutamente el lugar. Sí, se ha transformado, la pintura está buenísima, es un atractivo realmente en este momento, la gente, bueno, hicimos la prueba el fin de semana, empezó a subir y le encantó, tiene un costo de 10 pesos para mayores y 5 para menores. ¿Tanto para turistas como para vecinos? No, para vecinos pueden venir con toda tranquilidad, si quieren colaborar, por supuesto, está buenísimo, porque es para el mantenimiento del lugar, pero bueno, por ordenanza figura que debemos cobrar 10 pesos a mayores y 5 a menores, así que lo hacemos, respetamos la ordenanza, y la verdad que la gente queda muy conforme, se toman un ratito para llegar, miran los puntos cardinales, hay información para que sepan que están mirando, y sobre todo estéticamente ha quedado, por lo menos en condiciones, siempre hay para mejorar, le pintamos todas las paredes, más adelante con lo que recaudemos pintaremos la escalera y algunos detallecitos, pero la verdad es que ha quedado un paseo muy lindo, estamos conformes, se ha hecho también con el área de obras, con el arquitecto loco, todo el techo nuevo, porque goteaba y cada vez que llovía se armaba como una especie de cascada en caracol que bajaba hasta el primer piso, y no se podía abrir el paseo, así que desde el área de obras, en conjunto con el área de turismo, hemos trabajado, ellos han sacado el techo, un trabajo de mucho riesgo, porque estaban en un séptimo piso, han vuelto a poner ese lugar con canaletas, para que no gote más, después nosotros le agregamos la parte de la pintura, el contenido, la temática, así que la verdad que es un gusto anunciar que hay un paseo nuevo y que pueden mandar a los turistas, que está muy lindo, y que lo reinauguramos este sábado 23 de abril. ¿En qué horario se puede visitar la torre? La torre se visita en horario diurno, desde el comienzo del horario de la oficina de turismo, que es a las 9 de la mañana, hasta el atardecer, ni bien cae el sol, ahí la cerramos, digamos. Es muy bonita la noche, pero todavía nos falta poner iluminación en la parte de arriba, está toda iluminada, son 7 pisos, está toda iluminada 6 pisos, y el último está oscuro. De todas formas es lindísimo mirarlo, porque se ven todas las luces del pueblo, inclusive los pueblos vecinos, se los puede detectar muy bien, pero bueno, por una cuestión de seguridad todavía preferimos iluminarlo. ¿Vale la pena entonces el esfuerzo de subir los peldaños? Sí, son 98 escalones, hay pausas, los 3 primeros pisos tienen pausas, aprovechen si vienen para tomarse esos 3 pisos de descanso, porque a partir del tercero hasta el séptimo se sube de corrido, pasando por donde están los relojes, la sala del reloj, es un lugar muy lindo, es un centro de interpretación de nuestro pueblo, con sus festividades, con su historia, y una vez que se lleva arriba, con su valle, se divisa claramente el valle de Calamuchita, las Serras Chicas, las Grandes, hasta se ven los espejos de agua, y se ve desde arriba, como si nos eleváramos, una toma de nuestro pueblo, que realmente desde arriba es imperdible. ¿Cuántos metros tiene? Y la torre tiene 30 metros aproximadamente, algunos dicen 28, otros 30, pero bueno, vamos a decir 30 metros aproximadamente.